Hola, soy Tote y os voy a tocar una canción de Antonio Vega que se llama El sitio de mi recreo, una canción que siempre me ha gustado mucho y es un cantautor y un compositor al que siempre he admirado y así que espero que os guste. Un saludo. ¿Dónde nos llevo la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? Junto a la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo con gracia, los ves bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento muy natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, deseo ahí donde me recreo.